La guerra fría me pone cachondo La mano muerta pasajea mi hondo Vuestros cojones hacen su macera Consoladores hechos de montonio Ponemos perros a morir al espacio Línea erótica entre jefes de Estado Mi benerecto no está alineado Me come con todo lo que es el rabo Social Democracia Revolución Desde arriba Acierta el voto No sea revisionista Con esto ya no queda solución Esta borrón y cuenta nueva Fuite el castigas de iglesia y neoport Este hemos dentro, rastas y coletas Cascullos con rosas, amantes del sillón Golpes de Estado y golpes en la mesa Social Democracia Revolución Desde arriba Baila y intenta Baila como el cheta La sobrania Mira como baila Poblis Que sí Dale Baila Ven, ven, a mes Un baile De pieza Ronald Rivas Cuenta Unos chistes En O 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 Todos juntos me cuento a ver en este punto Sobramos mucha pena a pie, desviva señor y a la nueva boda Hoy lejos todos el mismo Baile en pie, baile siempre, baile siempre Baile todos los juntos, baile todos los juntos Baile vos juntos, baile siempre Baile todos los juntos, baile siempre Baile en cegra, baila como el chatalá Son la llave, mira como baila Popis y el síndale, baila, bebena Es un baile de mierda 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 Es un baile de mierda